Bueno, buenas tardes. Buenas. Estamos comienzo la rueda de prensa en las más horas. Todo el amistoso el día de hoy. Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo viste el amistoso de hoy. Cómo venís viendo estos días en el club y cómo se están preparando para el comienzo del campeonato. Bueno, buen día. Bueno, la verdad es que hoy día es muy contento. En lo personal que encontré con un grupo muy bueno, donde somos varios los chicos que llegamos y rápidamente nos acoplamos a los chicos que ya estaban. Y venimos en crecimiento en los amistosos. Quizás hoy, del primer partido, el partido que me tocó para mí no fue de lo mejor de lo que veníamos haciendo. Pero bueno, como dije recién, venimos en crecimiento, hubo cosas positivas, nos estamos conociendo, eso no es un dato menor. Pero bueno, lo positivo es que siempre damos un pasito en adelante y bueno, ese es el objetivo también de la preparación para llegar al campeonato de la mejor manera. Bueno, buenos días, Daniel Morón, de Manicomio Bohemio y Bohemios en Ascenso. Tu puesto habitual que es 9-9, 9 de centro, te llevas para los costados. Sí, 9 de centro, pero siempre adaptándome a lo que requiere el equipo, a lo que me pide el entrenador de turno. No, no tengo problemas, he jugado con el 9 solo, he jugado con el punto atrás, he jugado con otros 9. Así que eso varía en función a lo que me pide el técnico, me siento cómodo en cualquier posición. Así que siempre pensando en que cuando me toque dar lo mejor de mí, me funciona el equipo. Sí, para el crack deportivo, bienvenido a Atlanta primero que nada. Y después consultarte qué fue lo que hizo que Génica se venía a Atlanta, qué fue lo que te atrajo del club para aceptar este compromiso. La verdad que hubo muchas cosas que hicieron que yo tome la decisión de venir al club. Una fue, bueno, la idea de Maui, lo que propone como equipo. Obviamente también había hablado con Pedro Romano, que es el manager, sabía de la calidad de los jugadores, que son del club, que eso no es ningún dato menor. Entonces el proyecto que se está armando y que se quiere armar, la verdad que me seduco desde un principio. También la idea de volver a la ciudad. Y bueno, otra cosa importante que es un club grande. Así que eso hizo lo que yo tome la decisión de venir y la verdad que estoy feliz. Buenas, bienvenido. Buenos días. Suspita a sentar con el Instituto el año pasado, era un campeonato difícil, ya le conocés como es la categoría. ¿Qué tiene que tener un equipo del ascenso para tratar de controlar ese objetivo que es el de Santa Primera? Sabiendo que ustedes eligieron un evento reducido el año pasado, que quizás es mucho más batallador, sobre todo por su mano a mano. Sí, la categoría es durísima y lo que tiene son que todos los partidos son completamente distintos. De hecho hoy, un amistoso con un equipo de la categoría y hubo complicidades en el partido. Que bueno, nos vamos a encontrar, por eso digo que es importante en preparación encontrarnos con estos rivales para mejorar. Y en cuanto a la experiencia del ascenso, lo que me tocó vivir el año pasado, para mí lo más importante es forjar un buen grupo, de buena gente primero, y a partir de ahí en el día a día, en el trabajo, o llevado después al fin de semana, siendo un equipo sólido, manteniendo el arco en cero, y creo yo, y esto es a mi modo de ver el fútbol, y la manera que lo entiendo es como dije en principio, si nosotros tenemos un grupo fuerte, un grupo bueno, donde durante la semana entrenamos y trabajamos todos con armonía, con sinceridad, con respeto, y trabajamos obviamente y entrenamos para mejorar, yo creo que se pueden pelear los puestos de la temporada. Después hay un montón de cosas que, de factores que uno no, que no dependen de uno, pero bueno, yo creo que a partir de un buen grupo se pueden lograr cosas importantes. ¿Cómo se preparan ustedes como jugadores, teniendo en cuenta que es un campeonato bastante largo, con la complejidad de los viajes, de idas y venidas, ¿cómo empieza a jugar eso en la cabeza de ustedes? Yo creo que a ver, en un principio cuando arrancamos a la categoría, sabemos que es la categoría de muchísimos viajes, pero bueno, es importante, y lo que tenemos que hacer más fuerte es que esto es partido a partido, no pensar en los kilómetros, además nos faltamos guillos, que se quedará un guilloso en la web, pero no, no, es pensar en el partido que venga, el partido de turno, y enfocarnos en eso, después tendremos tiempo para descansar, tendremos tiempo para poder descansar, en las grandes partidas, hemos que ir fin de semana, fin de semana, prepararlo y pensar en a corto plazo. ¿Cómo se puede jugar para ganar en las provincias? Que es muy difícil, muy difícil porque el localismo, los referis te apretan, la gente te apretan, te apretan todo. Es muy complicado en las provincias. No, no, pero ya vemos. Sí, sabemos, no solo el empuje de la gente del interior también, la mayoría de los equipos tienen el seguimiento de muchísima gente, pero bueno, esos son comunistas un rato, son inconderables que nosotros vamos a tener que enfrentar, entonces, a partir de ser un equipo ordenado, y del trabajo que hagamos durante la semana, hay partidos que vamos a sacar adelante, obviamente, en una categoría que hay que ser inteligentes, y en partidos que por ahí se pueden llegar a complicar, no pueden ser difíciles, lo importante es estar siempre ordenado, recatar algo, a lo mejor nosotros, y pasarnos fuertes nuestra localidad. Última pregunta, por favor. Hablaste de grupo, hablaste de armonía, ¿con qué plantel te encontraste, no solo en los políticos, sino en los malos? Espectacular, espectacular. Nos hicieron ser parte desde día uno, eso es importante, como dije, muchos chicos que son del club, y es gente educada, gente perpetuosa, gente del club también muy buena, y siempre con mucha predisposición a estar bien, a tener un día a día tranquilo, con mucho respeto, así que, vinimos muchos chicos nuevos, y parece que estamos como si estuviéramos ya hace un año, entonces, eso es bueno, porque habla de que estamos mostrando algo, algo lindo en lo interno, y a partir de ahí, como dije, poder plasmarlo en la cancha. Agradecemos a la presencia. Gracias, Juan. Gracias a vos.